¿Qué tal Dexter y Spanthero? Escucha, seguimos en el capítulo 2, parte 2,5 ¿Cómo eliminar notas y o silencios? Este será un video relativamente corto Ahora, vamos a seleccionar la nota o las notas, los silencios o el silencio que deseemos eliminar En este caso, pues, ¿qué creen? Que yo quiero eliminar todo esto Y lo que vamos a hacer es hacer clic derecho encima de las notas Si hacemos clic derecho en otro lado, no nos va a hacer Encima de las notas Clic derecho encima de las notas o el silencio Y vamos a presionar Delete Que significa eliminar Ok Y así eliminamos las notas Ahora, si en vez de eliminar las notas queremos volverlas un silencio Haga doble clic Hay que hacer doble clic en cada una Y vamos a poner R Y luego también quiero Y vamos a meter R Y otra vez también Y vamos a transformarla en silencios Yupi 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 Ay, no, 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 no Vamos a ir al menú editar Y vamos a poner borrar Delete Ah, sí selecciono, ¿verdad? Sí selecciono Entonces, vamos a poner Delete Ahí está Seleccionando primero Porque si no seleccionamos Me pasa lo que Ahorita hice una tontería Eso es todo No le hagan caso a que se puede con Shift y Delete Porque no se va a poder Entonces, esas son las dos opciones Que tenemos para poder eliminar Las notas o hacerlas silencio Entonces, no se vayan a perder el próximo capítulo del manual del Utau Y el próximo capítulo se titula Parte 2,6 Cómo cambiar la duración de las notas y o los silencios Así que nos vemos en el próximo videotutorial ¡Los quiero! Y Nuide si se despide ¡Paz!